Muy buenas de nuevo, seguimos con Dead Rising 3, segundo capítulo, hemos llegado a la cafetería con el resto de compañeros, supervivientes del desastre, de la apocalipsis zombies. Estamos con... Uy, se tiene muy mala cara, ¿eh? Ese no lo he dejado yo aquí dentro. Vale, vale. Y ahora todos los zombies se vienen a hacer aquí. El típico que hace algo. ¡Oh, Peter, tengo miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Bof! Parece que recuerda algo de cuando vivía. ¡Vamos, vamos a morir! ¡Ha degenerado todo! ¡No, madre, no! ¡No salgas ahí! ¡No, amigo, no! ¡Amigo, no! ¡Oh, Dios! ¡Qué amigo, ni qué puñetas, tío! ¡Déjalo que se muera ahí! ¡Oh, Dios mío, amigo, dice! ¡Tío más tonto! ¡Joder! ¡Vale, escuchad! ¡Preparaos para correr! ¿Dónde vamos a ir? A mi taller, en Ingleton. Los muros son gruesos. Ganaremos tiempo para pensar. Tal vez funcione el televisor. Esa no quiere ir. Sí, hay que salir perfecto, pero no iré a ningún taller. Hay gente esperándome. Niña, estarás mejor con nosotros. Correré el riesgo. ¡Annie! Nick, los zombies entrarán en casa. En cualquier momento hay que hacer algo. No hay con qué ganarlos. Se te da bien arreglar cosas. Aquí hay de todo. ¿Qué quiere que haga esta tía? Pero, a ver, aquí hay de todo, dice. Bueno, miremos a los puntos. Sierra. La maza que le voy a enseñar al otro. Pulse a revés. Vamos a combinar. Cinta americana o algo y ya está. Venga, vámonos aquí. Ve que esto está a puntito. Lleva a todo el mundo al garaje de Brenda. Ronda, ¿no? Ronda, vamos a ver. Eso es lo que ponía. Venga, vamos a abrir la puerta. ¡Móbrete! ¡Móbrete! ¡Móbrete ya de una vez! Venga. ¡Fuera, fuera! Venga, quita, bicho. ¡Uy, se ve a penas aquí! Lo de inventos no es que sea muy bueno, la verdad. ¡Hola! ¡Hola! Me dan bien. Un agarro de gasolina ahí. Y otro disparo y yo voy a dar la maza. ¿Por dónde? Está lleno de policías. Vamos, hombre. Yo no quiero perderos tan pronto. Voy a tener algo de compañía. Vale, el coche este está arrancado y todo. A ver, baja la barrera. Bájate. Maldito botón. ¿Por qué no ponen un botón a esta gente para darle y todo eso? Y se acerca uno y no sé qué demonios darle. Por eso hago todo tipo de movimientos. Bueno, ahora parece que funciona. Así por harta de magia, parece que lo ha activado. Vale, subido al coche. Vale. Sí, mejor. Mejor subo al coche. Con todos eso no puedo. Hay ronda. La granja de ronda. Si prenda ronda, es lo mismo. Venga. Puntos, puntos. Joder, es que funciona el coche con esto. Zombies con o no? Zombies arbeloas aquí. Venga, fuera, 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 fuera. Voy a intentar salvar a este hombre. A ver si se viene al grupo. Tiene una pipa, así que será de ayuda. Este me interesa más gente de amigo que hoy el otro. Hay que matar a la cafetería. La verdad. Venga ahí, contra la pared. Tiene un poco comunicativo, ¿verdad? Venga. Taylor, probablemente con nosotros, hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay que lo atropello. ¿Dónde vas? Hostia, esta está viva todavía. A ver la pared. Venga, bájate. Hostia. Me agarró por la ventana. Uf. Esta está a punto. ¿Dónde se va al taller? Ronda. Vamos a dar GPS. Venga, fuera, 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 fuera. Venga, parece que estamos cerca. A 100 metros. El coche va a explotar. Y explotó. Lo raro es que siga vivo, vamos. Yo y el resto. Que sigan vivos ellos también. Pero bueno. Son fuertes. Estos porque son los primeros. Si llegan a ser los que van rescatando luego, estarían palmados. Pero vamos. Venga, a ver si consigo abrir la puerta. Porque esto ya será histórico. Quedarme aquí sin poder abrir la puerta. Ábrete. Ahora. Ya estamos dentro. Un chacer rojo, hombre. Pensaba que no saldríamos de esta. La ciudad está jodida. Parece que todo el país está igual. ¿Dónde está la policía? Y el ejército. Logra de bloqueado. Aquí estaremos a salvo en tiempo. Ero loca. Y este, este que no. Hola. Matos zombies. Lleva un chip GPS de zombrex justo ahí. ¡Eh! Se supone que inyectan zombrex a los infectados para que no se transformen. Y si se transforman, eso permite rastrearlos. Vale, y no se trata de eso. Despejado. Esto no debió ocurrir. No debió ocurrir nada de esto. Necesitamos noticias. Hay que saber qué está pasando ahí fuera y cuando me dan a llegar. ¿Y qué noticias va a haber? Si está todo el mundo igual. No sé. No sé. Creo que no hay noticias. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué bueno en la tele? Otra vez la tele rota. Voy a tener que tocar esos cables. Puede que me lleve un par de horas, Nick. Pero es que aquí la gente no... Que se vienas por ahí a ver qué encuentras. Pero ten cuidado. No sé. A ver qué encuentro yo por aquí. A ver qué tiene el pájaro este. Sock. Un teléfono. Un teléfono. Están llamando. Hola. ¡Socorro! Estamos atrapados en... Oh, tío. Te veo mover la boca, pero no oigo nada. ¿Qué? No puedo oírte, tío. Tu micrófono está jodido. Puedo oírte. ¿Me ves? ¿Verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? Si soy un poli, es así que es buena. Soy un superintendente de limpieza de oficinas. ¿Un técnico? Sí, cuando esta mierda empezó, salí corriendo. Me encerré en una sala de vigilancia. La defensa civil contra zombies, el ZDC. Sí, di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta, así que me encerré aquí. Más una vez. Me llamo Jamie Flint. Nick. Veo tu camisa ahí, vaquero. Bueno, esta es la situación. No puedo llamar a nadie excepto a ti. Dios. No está tan mal, ¿sabes? Tengo una bolsa de patatas fritas y muchos monitores. Estoy aprendiendo a usar el sistema de la defensa civil. Parece retorcido. Tío, tú no te separes de esa cosa. Te llamaré si veo alguien vivo que necesite ayuda. Muy típico de los de Arris, ¿sí? Podrías ayudarme con un par de cosillas adicionales, si te apetece. Escucha, esos ilegales tienen varios escondites por la ciudad. Hay uno en el motel, al norte de donde estás, en Ingleton. Es perfecto para que la gente se vea que esto pase. Lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en otro nuevo episodio. Hasta pronto. Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube o también por Twitter.